Quiero hoy hablarles un poquito sobre lo que son las leyes de Newton, los sistemas inerciales, las leyes de Newton, cómo se plantearon. Bueno, hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? La última vez que nos vimos dejé, en las últimas palabras de la clase pasada, la idea de mecánica. Allí apareció por primera vez la idea de mecánica. Déjenme ustedes que les platique hoy algo sobre esto, que se llama mecánica. ¿Qué es la mecánica? La mecánica es una parte de la física, es como les decía yo la vez pasada, tal vez una de las partes más importantes de la física, que tiene que ver con el movimiento de cuerpos materiales. Tiene que ver con el movimiento de cuerpos en el espacio. Esos cuerpos que ejecutan trayectorias, que se mueven en trayectorias. Esta idea empezó nuevamente, me tengo que remontar, hace unos dos mil años, con Arquímedes. Arquímedes fue el primero que empezó a pensar en movimiento de cuerpos. Arquímedes. Yo quiero que ustedes me investiguen un poquito sobre este personaje. Entonces, empezó por un intento de describir el movimiento de los cuerpos y su asociación con ciertos agentes físicos, con ciertos entes externos a los cuerpos. Newton fue el primero que sintetizó todas esas ideas en un modelo, el modelo de la mecánica. Esto que llamamos actualmente la mecánica clásica. Lo que sintetizó fue un conjunto de ideas. Puso estas ideas sobre el movimiento de los cuerpos en un orden. Newton entonces propuso, por primera vez, que los cuerpos se mueven en el espacio. Que se mueven debido a un agente que los fuerza a hacer. La fuerza. La fuerza es algo que llega al cuerpo. Puede ser de contacto. Puede ser un golpe que alguien le da a un cuerpo y que lo pone en movimiento. Puede ser algo que viene desde muy lejos. Como la gravitación. La fuerza es lo que urge a los cuerpos a moverse. Y entonces Newton propuso un esquema. Todo un conjunto de axiomas, de postulados. Que le permitieron a él empezar a describir el movimiento de los cuerpos. A mí me llama mucho la atención esto de Newton. Porque uno pensaría que hace 400 años que Newton empezó con estas vaciladas. Pero si ustedes se ponen a pensar, no hace mucho tiempo. Esto no hace mucho tiempo. Él entonces empezó a estructurar la mecánica clásica a partir de ciertas ideas fundamentales. ¿Cuáles fueron esas ideas? Primero, que los cuerpos materiales se encuentran en el espacio euclídeo de tres dimensiones. Que los cuerpos materiales se mueven. Se pueden mover en el espacio. Que el movimiento de los cuerpos materiales. Y mejor dicho, el cambio del movimiento de los cuerpos materiales. Se debe a un único, único agente. Una única cosa es la causante del movimiento. Las fuerzas. Eso es todo. Y que para poder describir el movimiento de los cuerpos, se tiene que hacer uso de un parámetro. Un parámetro de referencia. El tiempo. Entonces, estos son los ingredientes básicos de la mecánica. Propuso además, que los cuerpos ejecutan trayectorias. De acuerdo con la fuerza que los está urgiendo. Lo más sencillo de todo, es que un cuerpo no esté urgido por fuerza alguna. Un cuerpo que no está urgido por fuerza alguna, va a ejecutar la más simple de todas las trayectorias. Se va a mover en línea recta y con velocidad constante, o bien va a estar en reposo. Reposo o velocidad constante, línea recta y velocidad constante, son cosas equivalentes. Ese es el contenido de la primera ley. La primera ley de la mecánica, entonces, dice que si un cuerpo está libre, no está urgido, entonces se ejecutará la más sencilla de todas las trayectorias. La línea recta y con velocidad constante, o reposo, que son equivalentes. Esa es la primera ley. Pero no sé si ustedes se hayan puesto a pensar que si esto será cierto. ¿Será cierta la primera ley? ¿Ustedes creen que la primera ley es correcta? Yo les puedo poner un contraejemplo. Yo les puedo poner el contraejemplo de un cuerpo que viaja en línea recta, que, perdón, que no está urgido por fuerzas, y que sin embargo no viaja en línea recta con velocidad constante. Quiero que ustedes se pongan a pensar en ello. Imagínense, por ejemplo, una persona que está en una feria, en un volantín, que son unas plataformas circulares, en donde la gente entra, paga, y empieza aquello a girar alrededor de su eje. Entonces las personas empiezan a sentir que se pegan a la pared de ese vértigo y van dando vueltas, van dando vueltas. Imagínense que una persona como esas de pronto viera el desplazamiento de un cuerpo que no está actuado por fuerza alguna. ¿Cómo vería esa trayectoria? ¿La vería como una línea recta? Pues no. Desde el punto de vista de esa persona, lo que vería sería una trayectoria curva. Piensen si no, que ese cuerpo entró por algún lado, al volantín ese, y salió por otro lado. Pero mientras esto ocurría, el volantín giró un poco, de manera que cuando salió el cuerpo, ya no salió en un agujerito, que estuviera en línea recta con el agujerito de entrada. Ejecutó una curva, de acuerdo con este observador. Entonces quiere decir otra cosa también, que si estamos hablando de que un cuerpo que no está actuado por nada, describe la más sencilla de todas las trayectorias, la línea recta y con velocidad constante. Esto solamente puede ocurrir para un observador especial. A estos observadores se les llama observadores inerciales. Entonces en realidad el contenido de la primera ley es bastante más complicado. Nos está diciendo que un cuerpo va a ejecutar la más sencilla de esas trayectorias. cuando no está actuado por agente externo alguno, pero siempre y cuando lo estemos observando desde un marco de referencia inercial. Todo eso es el contenido de la primera ley. La segunda ley, en cambio, la segunda ley de Newton, nos dice al contrario. ¿Qué pasa cuando siendo un observador inercial vemos a un cuerpo que se mueve y que no está ejecutando un movimiento rectilíneo uniforme, sino que está ejecutando algún movimiento raro? Bueno, lo que decimos es que allí, en ese cuerpo, está interviniendo una fuerza. Hay una fuerza que lo urge. Hay algo que lo está haciendo cambiar su estado de movimiento. La segunda ley de Newton nos dice eso, que todo cuerpo que está urgido por un agente externo va a cambiar el estado de su movimiento. Si estaba en reposo, ahora no va a estar en reposo, se va a mover. Si estaba moviéndose de cierta manera, ahora va a moverse de otra manera. Así es que entonces las fuerzas cambian el estado de movimiento de los cuerpos. Esa es la esencia de las fuerzas. Y la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual, esto es una igualdad matemática, al cambio del estado de movimiento del cuerpo. ¿Cómo ven? No se ve claro, ¿verdad? Porque algunos pensarían que la primera ley es un caso particular de la segunda ley. Porque si la fuerza es cero, entonces no hay cambio en el estado de movimiento del cuerpo. O sea, que sigue una trayectoria rectilínea uniforme. Entonces, en realidad, la primera ley ¿para qué nos sirve? Porque es muy importante que todo este juego de la mecánica solamente se puede jugar si somos observadores inerciales. Bueno, primero que nada, tenemos que un sistema de referencia inercial, lo podemos entender como un un sistema de coordenadas como el que nos enseñaron en geometría analítica de dos, de tres dimensiones. En este sistema de coordenadas vamos a situar en el origen del sistema de coordenadas, vamos a situar al observador, allí va a estar el observador. El observador está en el origen O. Es un, es inmaterial, de ninguna manera va a interactuar con lo que se está observando, nada más que está dotado de todos los instrumentos de medida que ustedes quieran, relojes, reglas para medir distancias y cualquier otro aparato, pero el chiste es que no interactúe para nada con lo que está observando. ¿Qué es lo que está observando esta persona? Bueno, está observando cuerpos, cuerpos materiales. Un cuerpo material con masa M al que nada le ocurre es un cuerpo que o está en reposo o sigue una trayectoria rectilínea uniforme. Esto quiere decir que la velocidad con la que se desplaza es constante. Espero que ustedes me estén entendiendo. Voy a aprovechar aquí para proponer una definición. Le voy a llamar momento lineal al producto de la masa del cuerpo por su velocidad. Ese es el momento lineal. También se le llama cantidad de movimiento. Se le llama ímpetu. En fin. Y se dice que todo cuerpo que no está actuado por una fuerza externa se mueve con un momento lineal constante. igual a constante. Pero ahora supónganse ustedes que ese objeto sí tiene está actuado por alguna fuerza. Entonces hay una fuerza que lo urge. Entonces lo que observamos es que la trayectoria de ese objeto ya no va a ser necesariamente una recta. El cuerpo se va a estar moviendo en el espacio describiendo curvas. Y si nosotros observamos el momento lineal del cuerpo en cualquier parte de su trayectoria P vamos a observar que P es variable y lo que nos dice la segunda ley es que la fuerza tiene que ser dar como resultado un cambio en el momento lineal. Esta es la expresión matemática para la segunda ley yo quiero hacerles ver una cosa muy importante esta es una expresión muy muy simple de un lado está F del otro lado está P punto pero yo quiero que ustedes se den cuenta de una cosa chistosa la P que aparece en el miembro de la derecha corresponde al cuerpo el cuerpo es el que está haciendo eso tiene un cambio en su momento lineal pero lo que aparece en el miembro de la izquierda es F la fuerza y la fuerza no está en el cuerpo o sea que esta expresión que les estoy diciendo a ustedes es una expresión que mezcla peras con manzanas nos está diciendo que hay algo que no es del cuerpo que es la fuerza que está actuando sobre el cuerpo y hay algo que es la respuesta del cuerpo a esa F que es el cambio de momento lineal esa es la expresión para la segunda ley de Newton ahora que es esta F que aparece aquí que es esa F pues es la expresión general para una fuerza es la expresión general para cualquiera que sea el agente externo que actúe sobre el cuerpo para cada tipo de interacción la fuerza es distinta hay personas que se han dedicado a sintetizar alguna fórmula para las fuerzas hasta la fecha nada más tenemos unas cuatro o a lo más cinco fórmulas para la fuerza las primeras dos las desarrolló el propio Newton Newton fue el que se encargó bueno era claro él estaba proponiendo su mecánica y él tenía que vender el producto así es que él tuvo que proponer una fórmula para la fuerza él propuso que F es igual a M por G donde M es la masa de la partícula y G es una constante lo que se llama la constante de la aceleración gravitacional esta G al nivel del mar tiene un valor un valor numérico es 9.8155 y pelos y sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado esta es una fórmula para la fuerza esta fórmula para la fuerza no la está dando la mecánica clásica esta fórmula para la fuerza se obtiene de experimentos de un conjunto de observaciones un conjunto muy grande de observaciones se ha llegado a la conclusión de que el peso de los cuerpos se puede describir como el producto de la masa por una constante que es G esa constante MG entonces es una fórmula para la fuerza Newton mismo se encargó de proponer otra fórmula para la fuerza él se encargó de proponer la fórmula que se llama para la gravitación esta fórmula nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa del cuerpo que percibe la fuerza por la masa del cuerpo que está generando esta fuerza aquí la puse como una M mayúscula y que es inversamente proporcional al cubo bueno al cuadrado de la distancia digo cuadrado aunque allí aparece un cubo porque es R vector entre R cúbica o sea es una R cuadrada que está en el denominador esa G también es una constante se le llama constante de gravitación universal y tiene un valor un valor que 6.0 quién sabe qué por 10 a la menos tanto esa es otra fórmula para la fuerza otra fórmula para la fuerza es la fórmula para la fuerza que percibe una partícula que tiene carga eléctrica y que se desplaza en un campo electromagnético esa fórmula nos dice lo siguiente que la fuerza es el producto de la carga de esa partícula por el campo eléctrico más 1 sobre c por j cruz b donde j es lo que se llama el vector de corriente de desplazamiento de corriente vector de corriente eléctrica ahí vamos a tener que componer y b es lo que se llama el vector de inducción magnética hay otras fórmulas hay una que se llama la fórmula de leenard y jones que sirve para describir la interacción entre moléculas que va como 1 entre r a la sexta más 1 con signo menos más 1 entre r a la doceava y todo por una constante esa es la fórmula de leenard jones para las partículas para las moléculas que interactúan químicamente hay otra fórmula que es la fórmula de yukawa que pretende describir el comportamiento de las partículas nucleares los nucleones protones neutrones que interactúan en el núcleo es una fuerza que realmente ya cayó en desuso porque no sirve para nada no describe bien las cosas que estas son fórmulas que se llaman empíricas quiero decir con esto que son fórmulas que han sido obtenidas a partir de una buena cantidad de experimentos por ejemplo la primera de las fórmulas que les mostré la fórmula para el peso de los cuerpos que dice que es el producto de la masa por una constante que es la aceleración de la gravedad pues es una fórmula que se obtuvo después de muchos experimentos se dejaron caer piedras desde cierta altura y se vio como efectivamente la aceleración que tenían estas piedras al caer era siempre constante entonces de allí se pudo deducir la fórmula para el peso de los cuerpos esa fórmula se tiene que usar en la expresión general de la segunda ley de Newton se tiene que escribir ahí en donde dice f en la segunda ley de Newton se pone en vez de f se va a poner menos mg igual a m por r dos puntos o bien perdón es lo mismo que la derivada del momento que es lo que hemos hecho con esto hemos convertido esta ley de de Newton en una ecuación diferencial la ecuación diferencial lo que nos dice es que r dos puntos es igual a menos g en otras palabras la aceleración es efectivamente una constante y una vez que tenemos una ecuación diferencial lo que hay que hacer es integrarla todas las ecuaciones diferenciales nacieron para ser integradas así es que si se hace una primera integración de esta ecuación diferencial lo que se va a obtener de la aceleración es la velocidad y la velocidad nos va a dar una constante menos g por t esa es una primera integral de esa ecuación diferencial y luego haciendo una segunda integración lo que tenemos es r de t igual a r cero perdón era r cero punto r cero punto por t menos g menos un medio de g por t cuadrada y más r cero este es entonces el resultado de haber integrado esa ecuación ustedes saben muy bien porque ya han reprobado varias veces ecuaciones diferenciales que el resultado de integrar una ecuación diferencial nos da un montón de soluciones hay un número infinito de soluciones para las ecuaciones diferenciales de esas soluciones cuál es la buena pues para determinar cuál de todas las soluciones es la buena tenemos que poner las condiciones de integración o condiciones iniciales en este caso las condiciones iniciales en este caso significa saber cuál es el valor de las constantes de integración allí aparece la R0 y aparece la R0 punto que son la posición inicial de la partícula de ese cuerpo y la velocidad inicial de ese cuerpo dando esos valores tenemos ya una expresión para la posición en cualquier instante lo que hemos obtenido es una ecuación de trayectoria esa ecuación nos dice cómo se va a mover esa partícula esa ecuación de trayectoria entonces tenemos que contrastarla con un experimento tenemos que ver en un experimento si efectivamente una partícula que se deja caer libremente bajo la acción de la gravedad desarrolla una trayectoria como esta que acabamos de obtener sujeta a estas condiciones diferenciales para qué nos sirve además esta fórmula pues porque podemos darle valores numéricos a esta fórmula podemos hacer toda una lista con las posiciones de esa partícula de esa partícula que estamos investigando e ir viendo cómo se va desplazando a lo largo del tiempo instante por instante si si observamos lo mismo que nos está prediciendo la fórmula entonces diremos que estuvo bien hecha la integración si no nos da lo mismo una de dos o el experimento estuvo mal hecho o bien la integración algo falló pero en todo caso el resultado de estas integrales lo que hace es nos proporciona idea de cómo se va a mover el cuerpo incluso antes de que lo hayamos hecho el experimento nos dice esto incluso si no hicimos el experimento nos puede predecir cuál va a ser el movimiento del cuerpo esa es entonces la forma general cómo se cómo se desarrolla este problema y de hecho esto nos dice cuál es la táctica general que se debe usar para desarrollar estas estas expresiones la táctica general siempre consiste en lo mismo yo quiero que vean ustedes la figura 1 de mi libro y allí se van a dar cuenta de cuál es la táctica general se tiene la expresión para la segunda ley de Newton que es F igual a P punto esa fórmula para la segunda ley de Newton debe complementarse con una ecuación para la fuerza le voy a llamar esta una ecuación constitutiva es como les decía una expresión que ha sido obtenida empíricamente a partir de experimentos una ecuación constitutiva esa ecuación constitutiva entonces se alimenta a la segunda ley de Newton y lo que hemos obtenido es una ecuación diferencial la ecuación diferencial se integra en este caso tenemos que integrar dos veces la ecuación diferencial porque se trata de una ecuación diferencial de segundo orden y una vez que se integró hay que poner las condiciones iniciales o condiciones de frontera las condiciones de integración el resultado de todo este proceso es la ecuación de la trayectoria déjenme escribirla como r igual a r dt esta es la ecuación de la trayectoria y esa es la finalidad que persigue la mecánica poder predecir cuál va a ser la conducta de ese cuerpo cuando está sujeto a una fuerza como la que nosotros utilizamos esa es la esa es la la estrategia que se sigue siempre de hecho si me dejan hacer un comentario adicional les diré que esta es la estrategia que se sigue en la física teórica no nada más en la mecánica clásica en la física teórica se sigue esta estrategia aquí en donde yo puse f igual a p punto en la mecánica clásica se ponen las ecuaciones básicas de la mecánica en la física teórica luego se tiene que alimentar esas expresiones generales con ecuaciones constitutivas que son fórmulas empíricas esto es que han sido resultado de experimentos con esto se convierten las expresiones generales en ecuaciones diferenciales se integran las ecuaciones diferenciales se imponen las condiciones iniciales o de frontera y se resuelve el problema esa es entonces la táctica en la física teórica si ustedes me están hablando por ejemplo de termodinámica la estructura es la misma en vez de hablar de primera o segunda ley de Newton vamos a hablar de primera o segunda o tercera ley de la termodinámica son expresiones generales esas expresiones se tienen que alimentar con ecuaciones constitutivas en el caso de la termodinámica son por ejemplo ecuaciones de estado las ecuaciones de estado de sustancias particulares entonces se tiene un conjunto de ecuaciones diferenciales se integran las ecuaciones diferenciales se imponen las condiciones iniciales o de frontera o ambas y se obtienen las soluciones en el caso de la termodinámica cuáles son las soluciones quiere decir en la termodinámica que obtenemos expresiones matemáticas explícitas por ejemplo para la presión para el volumen o para la temperatura de un sistema termodinámico pero la estructura lo que se sigue la táctica mejor dicho es la misma si estamos hablando de electromagnetismo otra vez en vez de hablar de segunda ley de Newton hablamos de las ecuaciones de Maxwell en vez de hablar de una ecuación constitutiva como la de la termodinámica hablamos por ejemplo de la fórmula de Lorenz para la fuerza con esto nosotros tenemos las expresiones para las ecuaciones diferenciales integramos las ecuaciones diferenciales y obtenemos las ecuaciones de la conducta del cuerpo ante ese campo electromagnético es lo mismo lo mismo esto es entonces lo que hace la estructura de la física teórica esto es lo que se obtuvo de la mecánica por eso insisto yo en que la mecánica es la parte más importante de la física es la que dio lugar a todo lo demás quiero dejar por hoy mi charla con ustedes quiero que estemos hasta acá yo les quiero recomendar antes que ustedes lean que lean por ejemplo me gustaría mucho que ustedes buscaran en la literatura las ecuaciones de coulomb para la interacción entre partículas cargadas me gustaría que vieran cuál es la fórmula de lawrence para la la trayectoria de una partícula cargada en un campo electromagnético etcétera busquen ustedes por favor nos vemos entonces la siguiente vez nos vemos hasta luego jóvenes